¿Qué tal amigos? Buenas tardes, estamos aquí en la nueva subcual de Culiacán, aquí con tu cliente levantando pedidos de redes y la transmisión a través de canal 3. Aparte, todo lo que ofrecen a la gente, claro, para que se creen. Y plata en oro. Están tramiendo b-boy ellos también. Están aquí en el rey de la montura. Claro que se ven ustedes que fueron ubicados por acá en la fiesta, por tu cliente número 970 sur en local 6B, en el centro de la ciudad de Culiacán. Así que ustedes ahí en casa. ¿Qué? ¿Qué? A ver, dime, dime qué necesitaría mi mamá. Yo por acá tengo muchos clientes que nos acaban de dar aquí en el rey de la montura. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí ya quieres? Me emocioné. Escoge una. Escoge una enamorada. Pues yo quiero esta. Ve, ve, voy a morar yo, por favor, para que te regrese a los muchachos. A ver, si quieres una persona de la zona, le puedo poner, por ejemplo, el fierro ahí de la marca de la zona de la F, una Z y una F, por supuesto, ¿no? Por supuesto, personalizadas totalmente al gusto y petición de alguien de sus iniciales, su nombre, apellido, el nombre del caballo, nos la han pedido hasta con el nombre de la novia. Sinceramente después me llamaron para ver cómo se lo podían tapar. Eso que le iba a decir, entonces vieron que es mi relato. Solo otra cosita ahí arriba, ¿no? Porque ahí está para la silla para la señora Ferrer, así que no me pregunto a tu cumpleaños, ahí está, ¿no? Claro, oigan, obviamente, por acá, los que estamos en las sillas que están por acá de este lado, decíamos que eran las punturas que son piteadas. Son tipo pita, en mi situación en pita, son bordadas y esa que están viendo ahorita es navajeada, totalmente a mano. Vuelvo a repetir que en nuestras manos mexicanas hay maravillas, es una cosa que se hace a mano y es un precio muy accesible. Yo lo digo, cualquier color, cualquier combinación, cualquier estilo. Y en bordas, en hilo verde bordado, tenemos tipo pita, hilo color plata, hilo color oro y el precio es increíble. Tenemos infinidad de opciones y déjame decirte su lema también. En Nayarit, en Tijuana y sobre todo en Guadalajara, Jalisco, ahí tenemos la fábrica. Y hoy, de manteles largos, aquí en Culiacán, en Plaza Fiesta. Claro que sí, redes sociales rápidamente para que la gente vea todo lo que tienen ustedes. Sí, claro que sí, tenemos la página web www.elreydalasmunturas.com. Búsquenos en Facebook, Rey de las Monturas. También tenemos Instagram, Rey de las Monturas. Pueden buscarnos en Google, donde tú que nos encontrarás. Claro que sí, oigan, ¿qué creen? Yo sigo súper emocionada de estar aquí con ustedes en la montura, pero se acaba de terminar el programa, así que los invitamos, ya se acabó, y que los invitamos para que se vengan para acá a visitarlos en Plaza Fiesta, hoy en la inauguración, algún disco que quieran. Por supuesto, yo con esta súper venta que acabamos de allá. Hay que hacer promociones, ofertas, usted pida descuento, pida oferta, pida rápida, aquí les vamos. Ándale, pues ahí está, los invitamos aquí al Rey de la Montura, nos tenemos que despedir, mi nombre es Zulemo Ferrer. Mi nombre es Jair Garate. Y nos vemos el día de mañana en su programa. ¿Qué es eso? ¡Pásala bonito!